¡Cuidado con Mano Negra! ¡En el hombre llega la fama! Y así ha salido ese preso, más listo que una pantera Lleva por nombre Lorenzo y le dice Mano Negra Su madre se lo decía, ya por el amor de Dios Lo sentenciaron a muerte porque mató a treinta y dos La tropa lo persiguió Haciéndole un embosado El diablo lo protegió, no le podían hacer nada Con la pistola en la mano, Lorenzo muy enojado Si el coronel se me arrima, también le quito lo bravo Como a las seis de la tarde, se soltó la balacera Cuando mató al coronel y se peló a la frontera Ya me voy a despedir Me voy por esa labera Ya les vine a referir ¡Cuidado con Mano Negra! Que tríde sin cuenta el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Allá lejos de su patria Mayormente sí se acuerda Mayormente sí se acuerda De sus padres y su chata Mayor destino Para sentarme allá Paso del norte Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Mayor destino Mayor destino Para sentarme allá Que lejos te vas quedando Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus pobres de mis hermanos Tus pobres de mis hermanos De mí se están acordando Tus pobres de los joies Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando rehabbed Mayor destino Y no, para sentarme a ayudar. 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 Para borrar muchos agravios y rencones. Y no, para sentarme a ayudar. Porque no puedo yo borrarte de mi mente. Juan Metralla, Juan Metralla es un vaquero excepcional. Juan Metralla es un vaquero excepcional. Y no, para sentarme a ayudar. Juan Metralla es un vaquero excepcional. Juan Metralla es un vaquero excepcional. Y no, para sentarme a la vaquera que ya cansada está. Juan Metralla es un vaquero excepcional. 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 ¡Gracias!